Eso, eso está picante, pero muy picante Y le doy ahí, 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 ahí Eso, eso está picante, pero muy picante Que loco es mi gente, este es Alapeño TV Show Estamos en el detrás de cámara Los menores que están matando Con la ayuda de Joe R, no bulto Estamos en Villaduarte City, activo Vamos a entrevistar a la gente bacana La gente que saben del sistema Dale pa' acá, Alapeño Aquí estamos con el gun, el de la voz, no bulto De Joe R, que es lo que yo Que es lo que El más psicópatas El segundo aboque se va a cicalar en el 2021 Llévate de mí Joe R, el teteo, la mansión teteo Retotente en la casa, la presidencia Eso, eso está picante Pero muy picante Y le doy ahí, 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 ahí Eso, eso está picante Pero muy picante ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo te ven esa ayuda de este menor de Joe R? Cargando a esos menores Le está bregando bacano a los menores Lo está poniendo como M, ¿me entiendes? Porque ellos tienen su talento Y él está todo, ¿me entiendes? ¿Y qué es lo que? Vamos a poner el manager más bacano Bebo en la casa, no bulto Están al cielo los menores Y están con Joe R Estamos en la red ¿Y cómo tú ves este pampareo Que se está dando bacano aquí? Álvaro, la máxima Estamos en el 3000, ¿eh? Ya, los tigres lo dijeron Jalapeño TV Show Estamos en el 3000 No estamos en el 100 Estamos aquí con la chácara También la chácara le va a dar lukelo ¿O qué? Aguaguanano, mi gente Ustedes saben, apoyando Joe R con los menores El bubalú Que están metiendo Un tema que viene picante Que se van a quedar adueñados De la calle Los menores no bulto Bubalú es lo que hay Jalapeño TV Show Síganos La página más picante de Villaduarte Número uno internacional Jalapeño TV Show ¿Qué es lo que hay, señores? Jalapeño TV Show La página más picante Ahora le vamos a hacer una entrevista Al dueño de esa pared Que está ahí No bulto Al que hizo la mansión de los teteos No bulto Dale pa' acá Jalapeño TV Show Ven, dale pa' acá No le pare Dale a usted Saludos, saludos Buenas Jefe Le estamos haciendo esta entrevista Porque usted es dueño de esa pared Que está ahí De la mansión de los teteos ¿Cómo usted ve esta organización Que tenemos nosotros aquí? Yo estoy sorprendido Con esta juventud teteo Que así es que tenemos que decirle Porque lo que se está haciendo Es un buen trabajo La juventud está recatada Concentrada En la mansión teteo Esa pared no es mía Es de ustedes también Ya, gracias, gracias ¿Y cómo usted ve el proyecto de nosotros? ¿Cómo va fluyendo? ¿Cómo va todo? Yo lo visualizo Que en el futuro De teteo Se va a explotar De tal forma Que nadie se imagina Teteo es millonario Ya, gracias Muchas bendiciones Don, ya usted sabe Muchas gracias Ya, ya usted sabe Señores Jalapeño TV Show La página más picante Estamos entrevistando al señor El dueño de la pared No bulto Ya, me quité No bulto Oye, como Oye, como es la vuelta Manglares Jalapeño TV Show Oye, ¿cuál es la vuelta? Los menores se pegaron De una vez El bubalú Espera eso Ni nada, ni nada Ya te dice gueta Espera bubalú Que te voy a dar saco Ebesito Bubalú Ni nada, ni nada Dile algo Con bubalú Si no con bubalú No lo va a probar Los labios Estamos aquí Dale con todo Tú sabes, ¿verdad? Con amor queda con todo Y no hay Y no hay ni que ¿Qué oíste? Hay que puyala Y te voy a dar una luz Sí, puyala Puyala, puyala Puyala, que te gobo Puyala, que te gobo Chacata, chacata Eso está picante Pero muy picante Y le doy a Y ahí Y ahí Eso está picante Pero muy picante Y le doy Puyala, que te gobo Y ahí Pero muy picante, y le doy ahí, 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 eso está picante, pero muy picante.